Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato atirbao, ustedes conmelo andao Oye, a mi no importa poco lo que se diga de mi gama Y Alan Grom y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Poletiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opina? Si fuera que el diodomoma Contrao pa' conspiración, la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si mi coselito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda A mi nena le encanta como el negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el marico Me digan que soy, fumando el negro donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Con este reto me lo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un marihuana donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes con melo andao A la gente le encanta sacar pellejo No por profesión, otro polvo chinchero Cala, latín, hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal quedaste A ti lo que te jode es que te mataste Trataste, me superaste Pero te olvidaste Y el papá upa está mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandol Calle, callejón El bandido cartero Y se está juzgándose Le agradece El que me pidió de la duda Cualquiera me dejó Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Ustedes conmelo andao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto